Bueno aquí estamos, seguimos, vamos de regreso, no nos hemos bañado aún y vamos a hacer cambio de posa para bañarnos. Algunas ya se bañaron, pero otras van a ir a hacer retos en aquella posa, que es la siguiente para que vean cuántas posas nos rodean. Gracias. Casi cae. Me vaya a caer a mí. Ha, 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 ha. Gracias. 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 Estefana. Mira. Mira. Mira esto. Cuidado. Mira, se rumiaron. No te vayas a espinar. Mira tía. A que se muevan. No había visto esto yo, eh. Tía, mira, mira, mira. Se rumiaron. Te vayas a espinar. Toca esa vez, Estefana. Esa. 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 No es. Ahí se durmió. Ay, me está espirando. Ya se vamos a la rampa. Va. Está dormido. ¿Cuándo está luego a la rampa? Bueno. Un gran descubrimiento de estas niñas. De la hoja dormilona. Vamos a ir a ver los demás que hacen. Vamos a la rampa. Vamos. Vamos, yo quiero. Vamos. Vamos. Y luego regresamos. Vamos, yo quiero. Commissiones. Están fotosッ entertainment elevadas ellas. Vamos, yo quiero. Vamos, yo quiero. ya la baño ya bueno aquí están todos sacó toda el agua bien zapachitas no tengas miedo como ella me va a tirar dale pues Justin no tengas miedo y que si puede nadar dale ya va a eso me gané el cabrón porque era la primera vez me dio miedo de nadar no de ahí te tire porque se me va a rendir de ahí tiraste te puedes ahogar ni siquiera lo repito que pensó bravo valientes no hombre si estos niños si pudieron aprendieron a nadar porque vienen de la USA pero si pueden nadar son norteños pero tienen parte salvadoreños sin miedo al éxito bueno entonces el reto que vamos a hacer de meterlos de aquí para allá el reto de sumirnos de aquí para allá sin saltar la cabeza vamos a hacer ahorita que vos te vas a bañar que vos te vas a bañar que tienen que ser aquí porque esto es la peña aquí de aquí para allá la que me tiene que ir a la cueva se metió debajo y que hay cueva ahí como mierda esas espinas más viva la cristela hay un descubrimiento de las espinas que se duermen al tocarlas si dormilonas unas que se duermen al tocarlas esas ve vos tocas la hoja y se duermen todas y yo le digo que es que descubrimiento porque yo no había visto eso se duermen ahora hay que despertarlas despiertan ya no despiertan ya no tienen espinas va entonces ya son ocho minutos con cuarenta y ocho segundos lo que llevamos que nos lleves que nos lleves ya no te vas a bañar Cris ya es que viene el cuello de la pata embarazada la pata la pata vea como la hace como que esta preñada dale mas que una pata vea oye porque le sale levantatela es que si usted infla la panza se le hace asi e y inflela usted Norma Norma y inflela uya mamá y la birma de la toca y la de ella tengo un gran rato bien para oler así al descubierto pero pero ajá la yasmín si estuviera así pobre gato cuando tenga bichos no hablen de eso un pibuinito me dijeron que iba a tener ya pues a la puesta quienes van a la puesta que comida como te deber jajajaja no tiene caja en los pechos porque anda dale boca Norma yo te invito el marajal para acá no no le pasa a la vida no me le pasa a la vida Hijo de tu monna ¡Eso! ¡Eso! ¿Por qué se tira desde ahí? ¡Eso ya tiene! ¡Eso es mi primo! ¡Eso también! Lo grabé ¡Qué atrevidos estos niños! ¡Tan chiquititos! Por eso no quería que aprendieran a nadar ¡Miren a Chiara! ¡Chiara! ¡Mira trae un pescadito! ¿Cree? ¡Vamos a la puesta! ¡Vamos a la vez! ¡Ale dio frío! ¡Va pues! ¡Ya es bien la puesta con su mami! ¡Ey Laila! ¡Déjame! ¡No! ¡Es que no quiero! ¡No! ¡Uy! 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 ¡Laila! ¡Otra! ¡Por! ¡Ultima vez! ¡Dije yo! ¡Ya le encantó! ¡Va Abelito! ¡A bañarse! ¡Ya le ganó Abelito! ¡Ay dios! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya ha quedado ahí! ¡El perdedor es penitencia! ¡Lo vamos a llenar de lodo! ¡Ya! 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 ¡Ve! ¡Yami! ¡Ya! 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 ¡Háganse! ¡Ya! ¡Claro! ¡Nada! 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 Tercera vuelta, ¿verdad? ¡Ganó! ¡Ganó! ¡Me dejaste! ¡Sólo me ilusionó! ¿Y qué había ganado? ¡Le gané, le gané y él se va de repente! ¡Abelito! ¡Penitencia! ¡No te vayas para allá! ¡Jasmincita! Después, con la otra perdedora Ajá, las dos perdedoras se van a llenar de lodo Después que la llenen a usted con la otra, que pierda ¿Quién va ahorita? La Yasmín y la... En el próximo video, véanlo ¡Bye! La enlodada